Bueno, mi nombre es Luis Alberto López, voy a cantar el tango afiche y soy de Lomas de Zamora. Cruel en el cartel, la propaganda mata a Cruel en el cartel, y en el fetiche de un afiche de papel, se mete la ilusión, se rifa el corazón, y apareces tú, brindando el último giro de juventud, cargándome a través de la cruz. Cruel en el cartel, te ríe el corazón, dan ganas de balearse en un rincón. Cruel en el cartel, tu piel de ojera, ya moja el aire tu pincel, y hace con él la primavera. Cruel en el cartel, tu piel de ojera, pero qué es, si es tanto cosa, pero tú no estás, porque eres algo para todo ya, como un desnudo que quieras. Lucha a tu lado para ti, por Dios, y te perdí. Yo te di un hogar, siempre fui pobre, pero yo te di un hogar, se me gastaron las sonrisas de luchar, luchando para ti, sangrando para ti, y luego la verdad, que restregarse con arena al paladar, y ahogarse sin poder gritar. Yo te di un hogar, fue culpa del amor, dan ganas de balearse en un rincón. Cruel en el cartel, tu piel de ojera, ya moja el aire tu pincel, y hace con él la primavera. Cruel en el cartel, tu piel de ojera, pero qué es, si es tanto cosa, pero tú no estás, porque eres algo para todo ya, como un desnudo que quieras. Cruel en el cartel, tu piel de ojera, luché a tu lado para ti, por Dios, y te perdí.